José Jauregui, técnico operativo de tránsito y transporte del municipio de Villa del Rosario, se refiere al incremento en accidentes de tránsito en el municipio por imprudencia de algunos conductores. Estamos con José Rosario Jauregui, técnico operativo de la Secretaría de Movilidad del municipio de Villa del Rosario. Bueno, en el último mes se ha incrementado el número de víctimas en accidentes de tránsito en nuestro municipio. Prácticamente fueron 10, 9 meses donde fueron muy pocos los accidentes de tránsito, con cifras fatales. Pero en el último mes ya van varios. Ayer falleció otra persona que tuvo un accidente por la vía antigua a la parada. ¿Quién es esta persona? Y hablemos de cómo se han venido incrementando estos accidentes. Sí, Castañeda, mire, hasta el mes de julio era el único municipio que íbamos con cero muertos en accidentes de tránsito. Del mes de julio a la fecha son 9 los muertos en accidentes de tránsito. El día lunes a las 5 de la mañana un motorizado que iba con su esposa para el megacolegio de la parada por la vía antigua ahí en el sector Los Mangos resultó involucrado en un accidente de tránsito cuando una buseta de la empresa Transan lo colisionó y resultó gravemente herido. Fue trasladado al hospital Eran Momedos de Cúcuta. Ayer a las 1 y cuarto de la mañana falleció el señor William Adán en el hospital Eran Momedos a consecuencia de las lesiones que sufrió en ese accidente de tránsito. Entonces, hay dos cosas ahí para resaltar. Primero, donde ocurrió el accidente hay una zona escolar demarcada y la velocidad máxima ahí son 15 kilómetros por hora y debe respetarse a quien va utilizando la zona escolar, cosa que no hizo el conductor de la buseta por lo que iba a exceso de velocidad. Y la segunda, el que falleció, la causa de muerte fue trama craneoencefálico severo. ¿Y por qué? Porque no utilizaba el casco. Entonces, esas cosas, nosotros estamos obligados a respetar las normas de tránsito, porque esas son las que garantizan de que nosotros cuando utilicemos una vía como peatón, como pasajero, como acompañante o como conductor, no resultemos involucrados en estos accidentes lamentables que lo que le traen es perjuicios al municipio. Y a muchas familias que son las que vienen padeciendo y sufriendo todas estas situaciones complicadas. Ya regresamos con más del informativo Televilla. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros a través del 315-8386-118.